Estuvimos hace muy poquitos días con la gobernadora y con la comisionada de fomento firmando el convenio específico para implementar suelo urbano en Aguada de Guerra. Sabemos que no solamente es importante generar suelo urbano con servicios en las grandes ciudades que hay mucha necesidad habitacional, sino también en las comisiones de fomento y estamos llegando con viviendas, con conectividad, con obras de infraestructura, con el gasoducto en la región sur en breve. Bueno, y suelo urbano era una demanda aquí en la localidad para que las familias se sigan arraigando en Aguada de Guerra, se queden a vivir acá. Hay familias que crecen y los hijos necesitan un nuevo terreno para construir su vivienda y bueno, vamos a estar entregando en 15 días aproximadamente 12 terrenos al mismo tiempo que va a empezar la obra con los servicios de agua y electricidad para que 12 nuevas familias puedan tener un terreno y empezar a proyectar su futuro en Aguada de Guerra que es una localidad que tiene mucha fuerza y realmente está creciendo y el estar a la vela de la Ruta 23 siendo una ruta con mayor afluencia de turistas, con mayor afluencia de personas necesariamente requiere empezar a adoptar de servicios. De esta forma cumplirles el sueño a muchos vecinos que por ahí no pueden acceder a una vivienda. Sí, por supuesto, suelo urbano tiene que ver con eso, con garantizarle el derecho a la vivienda a muchísimas familias que hoy en Río Negro les cuesta mucho llegar y bueno, Río Negro suelo urbano tiene que ver justamente con esa premisa, con darle igualdad de oportunidades a cada rionegrino y cada rionegrina que vive en nuestra tierra y bueno, para eso qué mejor que tener una vivienda para poder desarrollarse y desde ahí empezar a proyectar un futuro.